Rebelde, genio, héroe. Maradona representaba gente de lucha, gente que tuvo que trabajar y luchar mucho hasta lograr el reconocimiento. Algunos piensan al Maradona que ven afuera. No, adentro del vestuario era el tipo que llevaba la cinta de verdad. Capitán con todas las letras como debe ser un capitán. Cuando uno llega a alguien tan fuerte en su personalidad como Maradona tiene mucho miedo. Hay monstruos detrás de los ídolos. Siempre Diego me demostró que era una persona insólitamente normal para el tipo de vida que le tocaba hacer. Maradona hizo conmigo lo que ha hecho con muchas otras personas, que es ayudarte. Él percibía que vos necesitabas algo, percibía que para vos algo que él podía darte era valioso y te lo daba. La presencia de Maradona todavía le pone más relieve al recuerdo de aquel mundial. Ha ayudado mucho a las nuevas generaciones a relacionarse con algo que no forma parte de su recuerdo personal. También hay algo que Maradona consiguió. Decir Maradona ya significa decir Argentina. Así que es un motivo indudablemente de orgullo que sea de aquí alguien que ha tenido tanta resonancia en el mundo. Porque nos dio alegría a todos. Como argentino por ser el mejor de todos, por demostrar que era el mejor de todos y por demostrarnos a nosotros que era un compañero más a pesar que podía tener todo a sus pies. Gracias. 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 Gracias.